esos elementos señores eran elementos de ese sector del mismo sector que hoy día denuncia luis abinader que se la está cobrando a él como presidente aquí premiamos tu audiencia gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a plataforma como youtube y facebook y si tú eres de los que te has decidido a dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial resorte media tiene las cámaras los equipos de audio y vídeo para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel llámanos o escríbenos al 829 741 361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad el presidente luis abinader ha responsabilizado a sectores del bajo mundo de la ola de atracos y asaltos y hechos que ponen en duda la seguridad ciudadana y ver al presidente hacer este señalamiento y esta revelación es algo complejo el presidente dice que supuestamente en los últimos 20 meses se han se han desmantelado más redes de venta de sustancias ilícitas que lo que se hizo en los últimos años o en los 20 años de gobierno del pld y porque este planteamiento y esta revelación es compleja y delicada incluso para los intereses mismos del del mandatario bueno pues porque de repente luis abinader ha olvidado que en su propio tren de gobierno dos congresistas están hoy día en categoría de extraditados y que la compañera sentimental de uno de ellos está también en esa misma línea y esto y aquí tengo que recordarle a luis abinader lo que por su lado dijo uchi lora y que nosotros también por nuestro lado establecimos en esta plataforma que luis abinader y el prm en campaña se propusieron cooptar elementos que tuviesen recursos suficientes para competir con el estado que en ese momento estaba tenía más bien nombre y apellido que era danilo medina y su candidato títere gonzalo castillo pero ellos representaban al estado y sus recursos infinitos entonces la única categoría de elementos que contaban con recursos suficientes y aquí me tomo este té este té de limón antes de proseguir esos elementos señores eran elementos de ese sector del mismo sector que hoy día denuncia luis abinader que se la está cobrando a él como presidente porque en su gobierno se han desmantelado más redes que lo que se desmanteló en los 20 años de gobierno del pd y aquí es donde luego del presidente haber dicho eso yo lanzo una idea muy delicada señor presidente y no será que esas redes se la están cobrando yo voy a poner digamos su palabra como buena y válida desde la a hasta la z y no será entonces que esas redes se la están cobrando a usted porque entienden básicamente que usted le vio las caras de idiotas estúpidos e imbéciles porque ahora lo que vemos es que hay dos curules vacías desconozco si ya las llenaron pero al final del día quien la ocupa es quien inicialmente estaba destinado a ser el candidato pero tuvo que ceder porque había que buscar una cara un nombre que tuviese dinero que tuviese recursos tan infinitos como el estado y ese sector que tiene recursos casi tan infinitos como el estado es el sector del mundillo de la venta de sustancias ilícitas si usted me dice a mí señor presidente que la ola de atracos la ola de delincuencia que estamos viviendo no viene del sector convencional sino es que el mundo de las ventas de sustancias ilícitas se la están cobrando dice que porque usted ha desmantelado más redes que el pld en lo que lleva de gobierno entonces yo tengo todo el derecho a pensar que ese mundillo se la está cobrando porque siente que usted los utilizó de tontos útiles en la campaña pues al final del día usted es el presidente quien firma las extradiciones señores es el presidente en el palacio y eso lo saben allá abajo en ese en ese mal llamado bajo mundo y aquí quiero detenerme porque es hora de dejar de ser carnadas de ese eufemismo de el bajo mundo se usa la expresión de bajo mundo para dar a entender que ese mundo de tráfico de armas de venta de sustancias sólo se corresponde con gente de sectores bajos o con gente de clase media desaprensiva y se pretende desvincular a los políticos e incluso a empresarios más arriba cuando en realidad ese mundo no puede operar sin el consentimiento sin el contubernio de precisamente esos políticos gente desaprensiva de la clase media e incluso algunas veces empresarios pero la expresión bajo mundo oculta todo eso pretende que nosotros no asociemos esos elementos que se corresponden a la realidad de ese tipo de negocios que ni siquiera son paralelos porque hay un punto en el cual esa acumulación de dinero tiene que ingresar a la economía formal y ahí se completa entonces la famosa cuadratura del círculo louis abinader una vez más ha dicho algo que quizás no debió decir porque se incrimina es evidente que hay presión y que el presidente está somatizando esa presión y miren qué interesante porque en el momento mismo que el presidente dice que esa delincuencia no obedece a un patrón convencional está desligando de responsabilidad al actual director de la policía el presidente está diciendo que se la están cobrando por todas las redes que él ha desmantelado pero es preciso recordarle a ese mismo presidente que así como al palacio nacional en tiempos de leonel fernández fue un señor llamado arturo del tiempo que después fue vinculado a una compleja red de blanqueado de capital y la otra cosa que ella así como pasó eso con leonel hecho al cual por cierto el expresidente nunca se ha referido y ningún periodista ha tenido las gónadas de preguntarle así mismo como ocurrió eso luisa binader se montó en el helicóptero de una persona que hoy día está extraditada entonces el presidente no puede decirme a mí que esa gente no está digamos no está enojada al más alto nivel por no decir otra cosa un poco más o es no está enojada al más alto nivel con eso y que si él me va a mí de que se la están cobrando entonces presidente a usted se la están cobrando porque usted firmó la extradición de elementos que dieron dinero para su campaña y eso no me lo estoy inventando yo eso está ahí a los ojos de todo el mundo de toda la opinión pública nosotros simplemente cumplimos con hacer nuestro trabajo atando los cabos si has llegado hasta este punto en este capítulo de impolíticamente correcto justo antes del siguiente comentario es porque eres de los seguidores fieles que quieres que esto se mantenga en pie y para eso nosotros hemos habilitado una forma efectiva de hacerlo y es nuestro patrón dejo el link ahora mismo arriba no en una etiqueta que vas a ver le haces clic y entras y haces tu aporte con lo que gustes y cuando gustes en sentido general gracias a todos ustedes porque prestan de lo que es más valioso en sus vidas su tiempo a través de la atención que le dedican a estos contenidos gracias de antemano energía eléctrica para toda la vida de manera ininterrumpida gracias a ser solar llama o escribe ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas en república dominicana y en toda la región empresa de aquí que nos representa en estados unidos y europa ser solar una sola inversión una gran solución energía eléctrica del sol para toda la vida gracias a ser solar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en porto plata y en otras regiones más farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos quiero tocar un tema breve lo leí en el listín diario dos reportajes de un señor que recientemente pasó a mejor vida de nombre antonio josé tineo de unos 90 y tantos años de edad este señor tenía una casa que alquiló en los años 80 del siglo pasado estamos hablando de 40 años atrás y que luego el inquilino valiéndose de una digamos una estrategia para nada limpia con un abogado logró apropiarse de esa casa ese señor murió digamos con las estrechezas propias de una persona que pierde lo único que tiene en la vida para garantizarse una vida digna y este caso me sirvió de reiterativo de una lección que aprendí en la vida hace ya muchos años atrás el jefe no por ser jefe o ser gerente o ser dueño es a priori mala persona y tu colaborador y o empleado por serlo y estar en el punto más débil entre comillas de la cadena es buena persona en esa misma línea en la persona que tiene dos o tres casas que logró hacerse de ellas por herencia o por trabajo y las alquila no es a priori el elemento malo usted puede sacar de crimen y castigo de dostoyevsky y el inquilino a priori es bueno no es así la vida real no funciona de esa manera y hay cientos de miles de dominicanos que cuando ven una persona que está un poco más arriba en la cadena del ascenso social asumen que es una persona mala por default porque lo ven como el poderoso lo ven como el individuo que tiene dos pesos más y que tiene que ser malo no funciona así y todo aquel a quien le ha tocado levantar una empresa desde cero se da cuenta de eso porque en muchos casos incluso nosotros tenemos ese casete pero en el proceso nos damos cuenta que la naturaleza humana despliega todas sus sombras a todos los niveles es por eso que he hablado mucho de que tenemos que desmitificar la pobreza por aquello de que el pobre por ser pobre es humilde cuando la facultad de lo humilde no tiene que ver absolutamente nada con condición económica si usted va al diccionario usted se encuentra con que la definición de humilde simplemente la persona que tiene la facultad de reconocer para sí cuáles son sus limitaciones y como esa persona sabe reconocer cuáles son sus limitaciones entonces en la práctica en la vida cotidiana usted no lo va a ver haciendo alardes de cosas que él ignora cuando la gente hace eso y que la expuesta lo que queda es como necio lo que queda es como soberbio y por eso es que se dice que no es humilde pero en verdad lo que ocurre es que esa confusión con la palabra humilde se da porque el que es humilde no pasa por esos shows tan innecesarios el que es humilde simplemente va a decir no sé el que es humilde simplemente va a saber en qué es bueno y en qué es malo o en qué no es eficiente y eso no es nada malo eso simplemente ser inteligente ser sabio eso es la humildad no tiene que ver nada con pobreza o riqueza un rico puede ser humilde un pobre también puede ser humilde siempre y cuando practique esa facultad humana de saber reconocer en qué es bueno y en que no en reconocer cuáles son tus limitaciones como ser humano en cuanto a todo lo que puedes hacer y lo que no en lo que eres bueno y lo que no eres eficiente eso es ser humilde pero este tema cuando vi este drama en donde si usted lo examina de ese fuera y dice bueno él es el dueño de la casa este es el inquilino el dueño es el malo por default y el inquilino que es el débil es el bueno no no funciona así el inquilino si a eso vamos en esta historia se convirtió en victimario y el que se supone que era fuerte y malo se convirtió en la víctima pero por qué pasa eso por lo que dije esto no se trata de que por tú estar más arriba a priori eres el elemento digamos desaprensivo el elemento falto de empatía no 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 funciona así verlo de esa forma es una distorsión de la realidad que te impide ser simplemente más sabio